Tren 265, proveniente de retiro rumbo a Sevil Pozo, con la locomotora CKD8H007. Acá entrando San Nicolás. Como no va para de intermedia San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. Danilo firear. San Crab. San Nicolás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.